Estamos en la recta final de esta 24ª edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Te traemos el día 15 de la participación del Team Panamá. Panamá sigue activo en el penúltimo día en El Salvador. Inició la acción de karate con la participación de Alberto Galvez en los menos 67 kilogramos y Michel Carreño en los menos 55 kilogramos, quienes en su debut pasaron al repechaje para la medalla de bronce, cayendo ante Centro Caribe Sports y México. Y finalizó la actividad de golf, donde los atletas Carla Álvarez y Omar Tejera se ubican en la cuarta posición de sus categorías, donde Carla acumula un total de 299 golpes y Omar 291 golpes. Gracias a esta importante actuación, se confirman cuatro cupos, dos masculinos y dos femenino, para los Juegos Panamericanos Santiago 2023. En esgrima se llevó a cabo la competencia de espada equipo femenino, el cual fue compuesto por Nibia Díaz, Alexandra Icardi, María Benedito y Andrea Victoria, quienes cayeron ante Venezuela con un total de 32 a 45 puntos. Tiro de escopeta también finalizó su participación con los atletas Eduardo Taylor, Marco Chu y Manuel García en la prueba Skit y fosa individual y por equipos masculino. Atletismo finaliza también su participación con los atletas Didier Rodríguez en la prueba 3.000 metros con obstáculos, ubicándose en la posición cuarta, con un tiempo de 8 minutos 55 segundos 16 centésimas. Y a Ixa Middleton, el lanzamiento de disco se ubica en la quinta posición. Y el equipo de ciclismo compitió en la prueba de ruta individual, en la categoría femenina con Wendy De Kregs, quien finaliza en la posición 20, y a nivel prego, en la posición número 33. En la categoría masculina, los atletas Lorenzo Randich, ubicándose en la posición 13 y Christopher Jurado en la posición 16. Panamá es momento de trascender en esta 24ª edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Comité Olímpico de Panamá, somos un país, un equipo.